La CAF pide suspender el pleno, pero Torrent les desoye y abandonan el hemiciclo Carrizosa es expulsado tras haber sido llamado al orden hasta cuatro veces. Enésimo episodio de crispación en el Parlamento, en esta ocasión, a cuenta del encarcelamiento de los CDR. Gritos, descalificaciones, abucheos y aplausos han dominado el hemiciclo en una trifulca que ha terminado con la marcha de diputados antes de que el presidente desconvocara la sesión y con la expulsión de un parlamentario. El episodio se ha desencadenado primero con la petición del cupay de Carles Viera de suspender el pleno, justo en el momento en el que se ha dado a conocer que el juez de la Audiencia Nacional ha dictado prisión incondicional para los siete miembros de los CDR acusados de un presunto delito de terrorismo. El presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, ha desdeñado la petición alegando que no podía parar las votaciones por este motivo. Los cuatro diputados anticapitalistas han abandonado entonces el hemiciclo. Al finalizar las votaciones, los portavoces de JXCAT y ERC han recogido la solicitud de la CAP y han pedido una convocatoria urgente y extraordinaria de la Junta de Portavoces para acordar una respuesta conjunta a los encarcelamientos. Su intervención ha desatado aplausos y gritos de libertad en los parlamentarios independentistas, por lo que el diputado de Ciutadans, C.S., Carlos Carrizosa ha pedido la palabra para criticar el requerimiento y ha espetado que los acusados lo están presuntamente por hechos gravísimos que son atentar contra todos los catalanes, contra la convivencia de todos los catalanes. Nos sentimos amenazados por aquellos que respaldan el terrorismo. El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido la palabra y ha razonado que esta Cámara debería ser la sede de respeto a derechos y libertades y la sede de la presunción de inocencia, por lo que ha hecho un llamamiento a la serenidad, a la legalidad y al orden constitucional. Minutos después, ha pedido turno el líder del PPC, Alejandro Fernández, quien ha elevado el tono para defender la democracia española y el honor de la Guardia Civil. España es una gran democracia del mundo con una gran justicia y no hay derecho. Por supuesto tienen derecho a la presunción de inocencia pero también la Guardia Civil al honor, ha aseverado. Por su parte, la portavoz de los comuns, Susana Segovia, ha enmarcado lo sucedido en el contexto de una excepcionalidad democrática. Torrenta ha llamado al orden por cuarta vez a Carrizosa, motivo por el cual ha propiciado su expulsión. Mientras se marchaba de la sala, Carrizosa ha vociferado a los diputados independentistas, hemos padecido un golpe de estado, dais vergüenza. Carrizosa y los diputados republicanos, Ernest Maragall y Rubén Bagensberg, se han encarado y se han lanzado descalificaciones cruzadas. Al acabar el pleno, diputados de uno y otro signo admitían en los pasillos que el espectáculo ofrecido en el Parlamento ha sido lamentable. Carrizosa y Rubén Bagensberg, se han encargado en el pleno, se han encargado en el pleno.